¡Aplausos! Bueno, Yarina, sumamente feliz con este reconocimiento. Sí, muchas gracias. Sí, me fue bien, sí. ¿Vos esperabas un reconocimiento así del gobierno provincial? Eh, sí. Sí. Sabías que la provincia iba a estar con vos, con tus logros, con las medallas. Eh, sí. Estás recién llegada de Londres, ¿cómo te sientes? Y bien. Nuevamente, la plata te colgaste. Sí, la plata. Mucho esfuerzo, Martín. Sí, la verdad que sí, mucho trabajo. Yanni tiene muchas sesiones semanales y, bueno, es un gran reconocimiento. Y yo digo que Yanni, después de tanto esfuerzo, lo ha podido demostrar esta vez en el Mundial en sus dos pruebas, que en Río se había dado una sola. Y esto, bueno, obviamente que fortalece al grupo, a muchos chicos también, que se puedan seguir sumando a la práctica del deporte de movimiento paralímpico. Martín. ¿Esperaban volver con las dos medallas? Sí, para nosotros era importante los 200 metros. En los 100 sabíamos que podíamos estar ahí dentro de la zona de podio. Y los 200, bueno, después de Río se merecía todo el respeto, obviamente, porque era una prueba muy difícil. Y, bueno, por suerte se pudo dar. ¿El logro llegó después de mucho sacrificio, mucha entrega, de mucho trabajo? Sí, totalmente. O sea, son 12 años de trabajo de Yanni. No es un atleta de un día para el otro. Es un proceso, como recién decían las autoridades, y, bueno, que tuvo su fruto después de tanto tiempo. Bueno, personal, ¿qué sentís? Sin duda que, bueno, muy orgulloso. Obviamente que la educación física, como profesor, me da todas estas cosas tan lindas como docente y que, bueno, que la verdad que muy contento. Es inexplicable todo lo que se está viviendo en el 2015, 2016, este mismo 2007, la verdad que es muy importante para nosotros. ¿Cómo sigue todo ahora? ¿Cuáles son los objetivos para ustedes? Bueno, los objetivos son 20 días de descanso, por ahora. Y, bueno, tenemos el sudamericano el año que viene, el 2018. Y, bueno, obviamente que planificado está todo el ciclo olímpico. Tenemos un 2019 con Lima-Perú, como todos los convencionales. El Mundial de Qatar y, obviamente, que la espera y el gran objetivo que es Tokio 2020.